Y cuando quieras apantallar así a algún acordeonero o así a alguien, ¿qué tocas así como que, diga, así? Esto no lo toca cualquier güey. ¿Qué le toca algo? No, 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 yo pienso que todos pueden tocarlo, yo lo que toco más que nada es lo que voy a sentir en el momento. Soy un corrido muy lírico, muy de pasión, muy de ahí, pero que casi más de oído. Incluso en un corrido realmente se puede impresionar, o en una canción, lo que sea, si ya estás metido en el tema. O sea, en cualquier rollo se puede hacer algo bien, en cualquier canción, pues no tiene que ser. Pero sí, en unas instrumentales también, es lo que me gusta a mí, es la pasión, es un poquito instrumental. A ver, échate, ¿puedes tocar algo instrumental así un poquito, aunque sea? ¿Cómo puedes? Pues puede ser. ¡Gracias! 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 Esto es muy interesante, ¿eh? Me emoción... Sí... es muy interesante Es un mundo de música 100 CDs grabados Pero su mundo de Piazzolla La orquesta de Piazzolla Quinteto era un mundo muy... Muy raro